Mirad, 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 mirad lo que hay aquí. Mirad qué cosa más bonita. Culebra de collar. Adulta. Una hembra. Pareciendo ser peligrosa. Triángula la cabeza. Mira lo que hay aquí. Mira lo tomando el sol. Mirad, ahí se va. Mira. Es que es ahí. Hay que tener fecho. No hay ni la fecha. la hembra parece ser como un patrón la hembra parece ser como un patrón la hembra parece ser como un patrón ¡Vamos allá! Culebra verde y amarilla, un animal precioso, como veis, bueno, bueno, precioso, vamos a ver, mirad qué espectáculo de animal, y bueno, pues ya tenemos, ya tenemos todas las bichas del Pirineo, con esta. Bueno, pues aquí está Javier, fotografiando una bicha, que estaba aquí soleando, como veis, estamos en frontera francesa, en un lugar secreto, diríamos casi casi que esta es una speed francesa, veis el patrón, que es muy bonito, con unas comas muy muy grandes y muy marcadas, un bicho interesante, una hembra joven. Vamos a ver cómo lo sé. Un patrón muy bonito de esta vibora aspiz. Típico, cíndico. Típico, cíndico. Típico, cíndico. Típico, cíndico. Gracias.